Vamos ahora, ya que estamos con el fútbol infantil, si querés empezar... Bueno, vamos con el fútbol infantil de defensores. Dice, el último sábado 22 de septiembre, las categorías infantiles del club defensores recibieron la visita del club esportivo Unión de Ordoñez. Los resultados obtenidos fueron los siguientes, categoría 2009, defensores 0, esportivo Unión 0. En categoría 2006, defensores 2, esportivo Unión 0. Kevin Fumero y Isaías Merino, los goles de defensores. En quinta división, defensores 0, esportivo Unión 3. Por otra parte, dice, hay que decir que los cinco jugadores mencionados en el programa anterior se presentaron el día jueves en la ciudad de Córdoba para realizar la prueba en el club Belgrano. Dos de ellos, Kevin Fumero y Gianfranco Paiqué deberán presentarse nuevamente para seguir siendo evaluados por el club de Barrio Alberdi. La comisión felicita y destaca que estas oportunidades son fruto del esfuerzo y sacrificio personal del trabajo diario de profes y su comisión que agradecen a nuestra institución. Bueno, la próxima fecha del fútbol infantil del club de defensores van a estar visitando a talleres de Ballesteros. Bueno, siguiendo con el fútbol infantil, bueno, ahí se anotó un poroto, ahí el amigo Jorge Daniel Paqué, el vasco, le ha dado todas las recomendaciones, al nieto ha venido muy contento y tiene que regresar de vuelta. Claro, sí tiene que regresar de vuelta. Así que, bueno, orgulloso estará Jorge. El vasco, el representante. El vasco Paiqué, así que mil saludos para vos, Jorjito. Yo sé que nos está escuchando acá toda la gente del deporte, y bueno, para todos los chicos que han ido, ¿no es cierto?, al club Belgrano, lo mejor. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que estén contentos y que estén tranquilos, chicos. No se tienen suerte. Vamos con el fútbol infantil del 1 y 30 de junio. Este fin de semana tuvo que viajar hacia la localidad de Montevoy para jugar una fecha más con Matienzo, de aquella localidad. En quinta división, partidazo, tiene que haber sido este, ganó Matienzo 4 a 3. Muchos goles, bueno, los tres puntitos se quedaron para el equipo montevoyense. Los goles de Luro lo marcaron en dos oportunidades, Jair Zurito Gómez y el otro tanto, Gonzalo Negro. Goleado siempre Gonzalito, así que mil saludos para los chicos y para todos los chicos de la quinta, por supuesto, mil saludos también. En sexta división ganó Luro 1 a 0. Acá tengo que hacer un saludo muy, pero muy especial. El gol lo hizo Axel Heredia en el día de su cumpleaños. Cumplió los años, Axel. Ya me lo había adelantado su papá, una gloria del fútbol de Luro, ¿no? Sí, en Aeropilo. En Aeropilo, una gloria del fútbol de Luro, que por ahí a nosotros nos atiende por ahí, ¿no es cierto? Así que bueno, Axel Heredia en el día de su cumple le dio el triunfo a la sexta de Luro y los tres puntos se vinieron para el tricolor. Mil saludos, querido Axel. Siga como hasta ahora y escuchando las recomendaciones del papi, que bueno, vamos a seguir metiendo goles. Y nosotros, la gente del Deportivo, demandamos siempre el mejor de los saludos. Vamos con la octava división, siempre hablando de Luro. Y Matienzo, por supuesto, empataron dos a dos. Los goles de Luro, uno lo marcó Agustín Imán. Y el otro se reencontró con el gol nuevamente, Thiago Elranita Pizolato. Los dos goles empataron dos a dos con Matienzo. Bueno, linda, linda. Se perdió uno, se empató uno y se ganó el otro. La próxima fecha, que va a ser este sábado, Luro va a estar recibiendo aquí en su estadio a Talleres de Belville.